¿Cómo le va, don Gringo? Placer de saludar. ¿Cómo está usted? ¿Qué dice, don Juan? ¿Cómo le ha ido? Cómo le va la gente, que paro para allá, que paro para acá, que paro para acá. Me voy a dedicar a organizar paros ahora. Vamos a organizar un paro, qué sé yo, en contra de los arbitrajes del fútbol boliviano. Y yo te aviso que podemos recolectar unos 50 vellacos o 100, pero con 100 me alcanza para por lo menos, qué sé yo, parar el tráfico en la ciudad de La Paz. ¿Con 100? ¿Con 100? ¿Con 100? ¿Con 100? Pero lo pego todo el Prado y todo la otra vuelta. ¿No? Con 100 me bastan. Es increíble. Yo estoy totalmente de acuerdo que las reivindicaciones, que todo. Pero dejen de fastidiar. O sea, a ver, uno no tiene edad como para andar caminando. ¿Ves? Y peor aquí, que hay que subir y hay que bajar. Cierto. Entonces, que te cierran, que te comen, que te... Y los otros que están... Estos señores tendrán todo el tiempo del mundo para estar todo el día paraditos por allí. No sé qué viven, pero uno tiene que tratar de buscarla todos los días, ¿no? Cierto. Matar su león. Su león diario. Pero lógico, ¿no? Las colas, el tema y esto enferma. Dios me libre. Pero hay cosas que enferman más. Y qué raro que no pusiste música, la onda... No sé qué les pasó. De verdad, ¿no? Están medio apáticos hoy, ¿no? Sí. No, a ver, escuchá la... No estarán en paro los guachos, eso. Que parece, ¿no? Da la impresión. Increíble. Porque hoy en día cualquier tonto... Hoy entraste cantando Manolo Otero. Ah, no. Lo que pasa es que a veces vamos y al carabobo quedaron la vuelta para ahí. Cuando están todos en tipo dos y media antes que el chino ponga el pito para correr a las tres de la mañana del karaoke y cantar una canción, porque todo el mundo se anota. Ajá. No sé, ahí está. Yo algún día voy a cantar como usted. ¿Eh? No, ya. Yo sigo pensando que Manuel Alejandro no hizo la canción que debió haber hecho para usted. Sí, qué increíble. O este muchacho Solís, ¿no? Debería haber hecho una canción. ¿Qué está? Mira, ahí tienes, mira. Ah, sí. Dale, Juan. Dale, dale, dale. Hablemos serio. Otro día. Otro día. ¿La conoces esta, obviamente? Sí, cómo no. ¿Cuál es tu especialidad en karaoke? La canción. No, no, yo no canto recito. Yo no canto recito. Usted recita también, ¿no? Las dos cosas. Entonces, por ahí andamos. Un día de esto nos juntamos y nos vamos a recitar. Pero el bochorno de Wisterman con Bolívar que hubo anoche en el Estadio Fénix Capriles, de eso vamos a hablar en este preciso instante. Ya, corte, corte. ¿Ya? Vamos, ¿qué pasó? Ahí está. Agresiones entre jugadores, asistentes, técnicos de ambos equipos. Fíjate, aquí se arma el barullo. Mira, ese de blanco. De camisa, de manga corta. De camisa, manga corta. Ese es el delegado de Bolívar. Le va a pegar un empujón a Goy de Lira y lo va a tirar adentro de donde se sientan los suplentes. Las casamatas. Claro. Ahí empieza primero el lío. Hay uno de Wisterman. Mira, ese de rojo que viene con el de verde. Vení que te mato. Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás lo empujó, ¿no? ¿Sabes lo que es caer ahí? Yo caigo ahí y no me paran así nomás. Y después me tienen que hacer, qué sé yo, una evaluación de los daños, cuántas costillas rotas. Muy complicado. ¿Qué pasó? ¿Por qué se desató todo este desbarajuste? Porque esto venía, caldo de cultivo, generándose, ganaba Bolívar 1 a 0. Bolívar, perdón, Wisterman no era capaz en el campo de juego, futbolísticamente, de demostrar que era superior. Apareció Sago por allí para variar. Apareció el otro. Sergiño también. Sergiño también. Yo creo que entonces por allí se armó la cosa. Algunos insultos que van y vienen. Ahí vienen. Mira, fíjate. Algo le dice Sergiño. A Sago. A Sago. Sago lo toma del cuello. En portugués, seguramente, ¿no? Ellos hablan portugués. A ver si se puede ver esa imagen. Ahí está, ahí está. Mira, mira, mira. Pero no, se parece gaucho ese, ¿no? Que hace pelón, le dice. Sergiño. ¿Y qué hace el técnico? Ahí está, mirá, los técnicos. Claro, el mediocre del técnico de Wisterman, ¿qué hace allí? Le digo mediocre porque hay que ser mediocre para guardárselo a Sergiño, no hacerlo jugar, para guardárselo a Barbosa, poner los últimos, qué sé yo, cuando el partido estaba a 45 minutos, mandarlos al campo de juego a Barbosa, mandarlos a Osorio, si necesitabas atacarlo a Bolívar. No está completa. Nosotros tenemos más imágenes que ellos, donde van y lo insultan y le tira un manotazo. ¿A quién? Sergiño al técnico brasileño. ¿A Sago? A Sago. Sago diría después que le habrían metido un escupitajo, pero yo no creo, este Sergiño es tan buen tipo, ¿no? Sí, no, de cualquiera menos de él. No, ¿de dónde? Cualquiera puedes pensar vos algo, pero Sergiño no. Ahí están los brasileños y todo esto que generó... En otros tiempos, recuerdo, se aplicaba el criterio de tumulto, ¿no? Sí. Y ahí te echaban unos cuatro o cinco, ¿no? Y ya no más. Y ojo, ojo, gringo, te tenés que acordar que, aparte de eso, los enchirolaban. Sí. ¿Sí? ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. O muchos referentes del fútbol boliviano fueron a pasar 24 horas enchirolas, ¿no? Sí, señor. Ahí está, mirá. Sí, sí. Es realmente patético ver esto. Mira, viene este, dice que tiene que todo la mata, pero este no. ¿Cómo lo va? Por la espalda, ¿no? Lo tira ahí, dentro de la casa marosa. Perigroso, peligroso. Hombre. No, tremendo, tremendo. No, no. Ese es el macho de América, el bolivarista, ¿no? Qué bárbaro, cómo le... Ese gordo, mirá, pero es el tipo más complicado que puede haber, porque es el delegado del Bolívar, jura que trabaja en el Manchester City, ¿me entiendes? De estos que se hacen los importantes porque cumplen una función, después los botan ahí, son unos pobres diablos, ¿viste? Ese es el problema que es. Peligroso, ¿no? Peligroso, muy peligroso. Es Goy de Lira, es el que cae. No, no, ese no es Goy de Lira, es otro. Goy de Lira está por allá, tratando de recibir un par de clientes. ¿Eres un parador de arqueros? También. No, no es Goy de Lira, ese es más gordito, Goy de Lira es más menudito. Pero está claramente que es de Wisterman. Sí, sí, Wisterman. Está con el buzo, ¿no? El cuerpo técnico. Parte del cuerpo técnico. Sea quien fuere, o sea, no pueden de ninguna manera hacer eso. Lo que pasa es que el reporte periodístico dice Goy de Lira, pero no es Goy de Lira. Quien escribió la nota dicen Goy de Lira, pero ese no. Es un mochorno, de verdad. Lo hubiera estuvo a Villarroel, ¿cuál de todos? Después hay una serie de cabezazos. Castro le pone un cabezazo a Justiniano. Los dos debieron haber sido expulsados, lo que tú dices. ¿En ese momento no expulsaron a nadie? No, no, no. No te puedo creer un tumulto y no expulsan a nadie. A nadie, a nadie expulsaron. No está bien, pues, ¿no? Es que un árbitro joven, sano, como querían, ¿no? No asalariado. No asalariado. Entonces, no, no. No expulsó absolutamente a nadie. Y más bien que eso pudo haber derivado en una batalla campal, ¿no? Los calman allí, uno que otro. Pero, eso es lo que te da bronca. Ahí está. Mira, ¿ve? La persona apenas está cortada la imagen. Nosotros creo que tenemos mejor, pero bueno. Recuerdo un título esta mañana, no me acuerdo si es de opinión o de los tiempos. Dice, mucho ruido, poco fútbol. Mucho ruido, poco fútbol. Ay, mira, ¿quiénes son estos? Ahí está. Ahí no lográs identificarlo, ¿quién es este? No, no, es parte del cuerpo técnico. Pero salió el tipo, ¿no? Se levantó más bien, no se lastimó. Puede haber caído de cabeza, partirse la cabeza ahí contra la grada. Es un tipo relativamente, bueno, no es tan mayor, porque uno de esos no alcanza a dónde agarrarse, ¿no? Tremendo, bueno. Bueno. Y así terminó esto. ¿Cuánto tiempo estuvo parado esto? ¿10 minutos? 12. 12 minutos. Y después dieron 12 minutos más de aditamento. Y el genio ese, el técnico, ¿qué se mete a discutir con el otro técnico, Illane? Después discuten allí los jugadores de Bolívar. Aparece a Kim y lo saca al brasileño. Tómatela, le dice. ¿No? El brasileño debió haber entrado antes. Es un tipo complicado. Es un buen jugador. Sí, sin duda. Y lo hubiera puesto a Barbosa y la cosa hubiera mejorado, ¿no? Un empate, está bien. Pero pudo haber apurado un poco más Wisterman. A mí me da pena lo que está pasando con Bolívar. Yo miro el banco de suplentes y no veo nada. Y después de los futbolistas que están jugando allí han bajado el nivel. No podés vos pensar, Chico de Azilba, ¿te acordás la imagen? Juega el sábado y el sábado está chupando. O en la discoteca, igual hasta las 3, 4 de la mañana. Que dicen que no toman, pero igual se amanecen. Claro. Ya. Después viajan a Cochabamba a este partido que lo juegan el martes. Ayer, futbolísticamente, no te rinden mucho. ¿Te contaron cómo llegaron los jugadores a la cancha? No. ¿En los buses que llegaron? No. Pensé que tenías esas imágenes. Me contaron esta mañana los chicos, ¿no? Que llegaron en unos buses. ¿Cómo era? ¿Primero? A ver si lo encuentran. Primero que Bielster había llegado en un bus de la flota Bolívar. ¿No? Sí. Es que a veces los dueños de la flota les regalan. Claro. No, pero era Bolívar la flota. Pudieron haber puesto otra flota, digamos. Y los de Bolívar llegaron en un micrito nomás de eso. En un micro así medio medio. Eso de 20 personas. No, esos son minibuses. En un minibus llegó. ¿El Bolívar? El Bolívar. Porque anoche salieron en dos. Uno salieron los dirigentes, el cuerpo técnico y luego salieron los futbolistas. Nosotros estábamos allí con Yucra hasta el final del programa. Casi a las 11 y media de la noche salió Bolívar de los vestuarios. Que la gente estaba alrededor. Sí, no había tanta gente. Era más que todo hinchas de Bolívar. Más o menos. Y ahí estuvieron. De esos micros de cuánto? De 30 personas. Ah, ya. Perfecto. Un móvil pequeño. No sé si son. Minibuses no son. Pero son buses pequeñitos. Ya. Ya. Así se fue anoche la gente de Bolívar. Me imagino que así llegó. Pero después, ¿cómo llegaron? No, porque es la hora que estamos en el programa. No solo se... Correcto. Muy bien. Pero esto es un bochorno. De acuerdo. Lamentablemente. Bien. Bueno. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Así es nuestro fútbol, ¿no? Así es. Tal cual. Tal cual. No hay vuelta que darle. En cualquier parte del mundo los empiezan a expulsar. Los votan. Cierto. Un multo. ¿Te recuerdas que aquí se dijo, lo dijimos nosotros, cuando salió el tema de los bonos para los futbolistas, que ya no iban a cobrar más bonos? Te dije. Difícil. Te dije yo. No. Eso es falso. Van a seguir cobrando. Me dieron con un fierro en todo el lado. Y al final. Escúchalo al presidente. Nosotros no sabemos dónde salió esa información. No hemos comentado nada al respecto. Estamos con todos los convenios vigentes con los jugadores de la selección. Y vamos a estar al corriente con todos nuestros compromisos. ¿Cabe la chance de que sea por objetivo este tema de darle a los jugadores? Sí se ha hablado en algún congreso de la federación de que vamos a mejorar los premios por incentivos. Perdón, por logros de torneos. ¿Los incentivos se caerían en este caso? Los incentivos van a mejorar en cuanto a logros de sumar puntos, estamos hablando de conseguir importantes puestos dentro de los torneos internacionales y más aún una clasificación a mundial. Vamos a hacerte una planificación recién. Vamos a conversar también con los capitanes de la selección. Yo no puedo hacer una planificación si todavía no se vendieron los derechos de la Copa del Mundo, ¿no? ¿Cómo es que tú vas a pagar si no sabes de dónde va a llegar la plata? ¿O cuánta plata te va a llegar? ¿O cuánta plata vas a tener? Tal cual. El tema de esto se sigue pagando los mil, más el bono del bolsillo para los pobres, 20 dólares. Les siguen comprando chicle, menos mal que no son minas, pues si no hay que comprarle mode. Les siguen comprando papel higiénico, todos les compran a los futbolistas. Y les dan 20 dólares para que compren chicle que nunca compran. Y les dan los mil dólares por cada partido que juegan. ¿Eso se mantiene? Se mantiene. Igual eso va en la eliminatoria. Costas, o sea, si Salinas les dio 30 mil en la Copa América, tú sabes que falleció Salinas, no alcanzó a terminar el mandato. Por eso la próxima Copa le tocó a Costa estar a cargo de la selección. Y a Costa lo apretaron y Costa terminó dando 35 mil dólares. O sea, aumentó cinco más. Entonces, usted lo escucha al ingeniero cuando habla y le empiezan a preguntar. ¿Pero qué se va a hacer? ¿Qué puede explicar el presidente de la federación si tiene un equipo de fuleros que no le ganan a nadie y que quieren cobrar? O sea, ¿cómo yo les ofrezco bonos? La palabra John Venture ofrecesela a la selección boliviana de fútbol, a los futbolistas de este país y te meten preso. Aparte que no la entienden, no saben, porque el futbolista es una raza distinta. Son pocos los que medianamente, qué sé yo, van a la universidad y los otros no. Entonces no entienden. Cualquier tipo los convence a tomar decisiones a veces que no son las mejores. ¿Por qué? ¿Por qué lo desconoce? ¿Por qué no tienen ni idea? Porque se la creen, ¿me entiendes? Ese es el gran problema que nosotros tenemos. Son casi parecidos como a los boxeadores. Y yo no es que sea malo, pero es la verdad, ¿no? Entonces, un tipo que dice, no, y si tenés vos un dirigente de los futbolistas que le dice, no, la plata es tuya, vos no te tenés que dejar, y si no fueran ustedes no hubiera fútbol. Y estos se la creen. Se la quieren llevar todas. Pero estos días hemos hecho un informe de cuántos millones se han llevado los futbolistas y no le han ganado a nadie. Imagínate 35.000 por ir a una Copa América que ni siquiera ganaron ellos el derecho. Por ejemplo, en la Eurocopa son tantas las selecciones en Europa que se ganan el derecho. Aquí no. Pero decirles vos, yo no les voy a dar los 35, les voy a dar 50 si pasamos a la próxima fase. Ustedes me han hecho preso, no quieren jugar. No, vamos a la huelga. Y aquí tienen miedo de decirles que sí. Porque deberíamos tener lista una sub-20, ¿no? Si estos no quieren ir a jugar, pues que la sub-20 esté lista para ir, ¿no? Por la mitad de precio. No, no, eso va gratis. No, van gratis, pero si es que pasan... Les das, obviamente, un incentivo. Eso es lógico. A ver, dale 50.000 dólares. A cada uno, 50.000. ¿Por cuánto? Por 270 minutos de corretear, hermano. ¿Cuánto has correteado en tu vida vos para ganar 50.000? No, sigo correteando. ¿Y todavía no ha llegado a 50? Estamos ahí. Bueno, eso es más o menos. A raíz del éxito que tuvo el partido de Clásico, vamos a ver si los cruceños son buenos para ir al estadio o es que solo le gusta consumir lo de ellos. La selección bajó al Con Perú y va a jugar en Santa Cruz del Sierro. ¿Sí? ¿Ya hay fecha? Ya está. Listo, escuchemos al presidente. Dale. Después hemos logrado concretar a través de un acuerdo que estamos a minutos de firmar con la Federación Peruana del Fútbol, un acuerdo de dos compromisos, uno de ida y vuelta. El partido de ida sería el 19 de noviembre en la ciudad de Santa Cruz y el de vuelta, devolviendo gentileza, sería en junio del año 2023. Ya está. 19. Termina el campeonato. Se van todos de vacaciones. Aquí va a ser el único país que no se van a ir de vacaciones, parece, porque van a jugar con Perú. ¿Perú no está en el Mundial? No. Nosotros tampoco. ¿Cuál es el objetivo? Jugar. Ganarse unos mangos. La idea es llenar un estadio de Otagüiche Aguilera. Son 35.000 personas, a un costo promedio de 10 dólares. Son 350.000 dólares. Que no te los regala nadie. Pero, ¿tú crees que llene un partido de este tipo en Santa Cruz? No sé, pues hay que ver. ¿No ve que los cruceños tienen el mejor público del mundo? Cuando juegan Blooming y Oriente. Ah, hay que ver ahora a la selección, si la apoyan o no. Porque aquí en La Paz sabemos la cantidad de espectadores que va. Ahora, este sábado, va a jugar Strongies con Allway en el alto. Sí. Y el miércoles hay clásicos paseños. Sí, miércoles o martes. Miércoles. Ya. 12 de octubre. 12 de octubre, correcto. El día que llegaron los filibusteros. Sí. Sí. Que Colón abrió su agencia de viajes. ¿Cómo era? Llegó en la isla de Guanani. Llegó el vago ese. Rodrigo de Triana gritó arriba. Tierra, aquí nos quedamos, aquí hay guita, dijo. Ya está. Llegaron, se lo chorearon todo. Cierto. ¿Eh? ¿Promotor del turismo en el Caribe? Promotor del turismo en el Caribe, le llama Galeano a Cristóbal Colón. Es un fenómeno, ¿eh? A Rodrigo de Triana, a los hermanos Pinzón y todos esos guachos. Que si vinieron a dar una vuelta, el día que llegaron esos es el 12 de octubre. Cierto. Ese día se va a jugar el partido en Santa Cruz de la Sierra. Bueno, veremos. Veremos qué sale. ¿Que se llevaron los españoles o qué? No, 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 eso está claro, eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa con el público cruceño? Si responde o no a la selección. Es un partido intrascendente. No, dice que son capos, ¿viste? Se hacen buen gráfico. Se hacen el otro, ¿cómo se llama? Daddy Yankee. Daddy Yankee, 50.000. Sí. Organizan el otro. Sí, su cabildo. Su cabildo, capo. Entonces, ¿por qué no van a organizar un partido de la selección boliviana de fútbol? A ver, ¿qué pasa? ¿No? Yo tengo mis dudas, porque la verdad es que no se juega... Andan muy bien. Yo sé que yo me gano en timatías a ratos por decir las cosas que digo. Hasta los asesinatos son mejores allá. Pero claro, la semana pasada, Colate, que lo tumbaron a balazo a un brasileño, ¿no? Sí, no, está bien. Son capos. Veremos qué pasa. El 12 o el 19... ¿Usted alguna vez quiere ser diputado por Santa Cruz? ¿Por qué no habla? No, no, no. Ah, no. No, estoy pensando en la fecha. ¿Es 12 o 19 de noviembre? 12 de noviembre. El 12 de octubre es el clásico. No, el 19 de noviembre, el 12 es el clásico. Sí. Aquí en La Paz. Sí. Pero vamos a ver si los paseños son tan buenos para hacer marcha de las mil esquinas o son tan buenos para llenar el Estadio Hernández. Se va a llenar el Siles. Se va a llenar el Siles. Porque además se disputa el título. Imagino. El que gana casi casi que es campeón, ¿no? Hoy gana Allway. Sí. Hace 45. De acuerdo. Bolívar tiene 45. El Tigre también. Sí, pero juega con Aurora. Ahora, si Aurora gana hoy, queda a cinco puntos de la Copa Sudamericana, que es lo que quiere. Aurora. Entonces yo creo que va a tratar de ganar. Y el Tigre empata con Bolívar y Allway en 45. ¿Hace cuánto lo dijimos aquí? Hace un buen rato. Una semana, una semana y media. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Lo que iba a pasar. Está bueno. Estoy de gurú ahora, ¿viste? Allway arriba le baja la caña de Strongest. Y listo. Puntero. Y después el clásico. Un flor de empate. Y vamos a dar la vuelta olímpica con los costas, hermano. Usted ya le dio la vuelta olímpica con el Tigre, ahora le falta con los costas. Jamás. Quiero ver esa imagen. Pues, ¿cómo que jamás? ¿Es usted un hincha de Allway? Sí, sí, que es Allway. Usted, Carlos Mesa, en cuanto se llama Carrasco del Diario, son los latifundistas los únicos hinchas que tiene este equipo. Yo digo, la foto de la vuelta con el Tigre, no sé de dónde sale esa versión. Yo se la voy a conseguir. Por favor. Ya. Lo ruego. Y ahora, del costa. Puro pobrecitos no son los hinchas de Allway. Usted, Carlos Mesa, Carrasco del Diario, y ahora Costa. Está bien. Está bien. Su creencia es lo que era. Sí. Porque yo me voy a hacer hinchado. Sí, pronto. No me queda otra. Pronto, pronto. Bueno, Universitario está pidiendo cambio de árbitro en el BOR. Ya se puso de moda esto de que yo presiono, entonces me lo cambió en el árbitro. ¿Cómo dice eso? A ver. Solicita cambio de árbitro PAR en el partido entre el Club Universitario de Sucre y el Club Independiente Petrolero. De mi mayor consideración, el 2 de septiembre del 22 se presentó una nota por parte de la dirigencia del Club de Estrongues en contra del señor José Jordán por todas las reprochables actuaciones en partidos que dirigió el señor José Jordán. Es funerazo ese. Asimismo, Iapate Bocón. Se solicitó el cambio de designación de jueces para el partido entre el Club Estrongues y el Club Independiente. Ahora bien, hemos recibido el rol de designación de autoridades para la fecha 20 del torneo Clausura de la División Profesional del Fútbol Boliviano y, curiosamente, nos encontramos con gran sorpresa que fue designado para el partido a disputarse entre el Club Universitario de Sucre y el Club Independiente Petrolero como árbitro verás alabar al señor José Jordán. Ahora, como nosotros, como Club Universitario, ellos piden el cambio. Dicen que tiene mucho acercamiento con la dirigencia del Club Independiente, además de decisiones dudosas y tomando en cuenta que ya Jordán fue suspendido el 2021. Le piden a la comisión arbitral que, por favor, lo cambie, porque este hombre es clave. O sea, puede haber una jugada distinta y él puede decirle al árbitro, momento, la vamos a revisar. Y lo conocen su feo accionar que tiene este. O, como diría un amigo, su cholo proceder. Así no más, ¿no? Entonces, lo tienen que cambiar, ¿no? Si lo de Wittemann lo cambiaron. ¿Por qué no lo van a cambiar esto? ¿No estás imponiendo una suerte de moda que después se va a...? Es que esto hace rato que viene siendo. O sea, aquel que fastidia mal... Pero digo, pónelo este, no me lo pongas este otro. Ahora se hace público. Tú dices que esto es una práctica... Una práctica normal. Antigua, frecuente. Lo que pasa es que antes no teníamos la opción de observar... No, de recibir la carta. Que la podíamos haber leído, pero que no la recibíamos. De acuerdo, de acuerdo. Bueno. Y firma al licenciado Peter Campos. Que es vice-rector de la universidad. Le van a dar curso, calculo yo. Sí, le tienen que dar. Pero presiona. Entonces el tipo ya está supeditado a que... Cuidado que me equivoque. Claro. Entonces logran el objetivo. Ahora, lo que ha hecho Birster y que le ha dado resultado de decir... Estos seis árbitros que cobran de una planilla mensual de Bolívar... No quiero que me arbitren cuando yo juegue con Bolívar. Ahora tiene que mostrarlo. Eso lo van a hacer. Ahora, yo pregunto... Pregunta, simplemente una pregunta. Para el partido contra el Tigre, por ejemplo. El Tigre no podría mandar una carta firmada por su amigo que diga... ¿Cuál, amigo? Que diga en la carta... El Barra Brava es amigo suyo, ¿no es amigo mío? Bien. Entonces, que diga la carta... Señores, en virtud de que estos seis son asalariados de Bolívar, pedimos que ninguno de los seis nos dirija. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Puede pasar? ¿Puede hacerlo el Tigre? Puede hacerlo. ¿Y le van a dar curso también? ¿Qué tema? Ya están mostrando las imágenes los muchachos. Ah, ahí están. Ahí son los buses, ¿no? Sí. Los buses. A ver, dale. André, dale. Mira. ¡Rota Bolívar! Ahí llega el bílster, no se confundan. ¿No? Además es Bolívar, dice ahí, ¿no? Se ponieron el acento, Bolívar. Usted siempre, ¿no? Con su capacidad de docente, enseñando. Es necesario, es necesario. Mira, ahí, ¿quiénes bajan? Claro, tú dirías. Ahora, ¿quién sale? Sago. ¿Aquín? ¿Quiénes más van a salir? Dejarano. Dejarano. El más representativo de esa institución. Claro, y mira quiénes bajan, mirá. Bolívar. ¡No! Todo rojo. ¿Qué pasó? Pero hermano, parece el equipo del MAS, esos puros azules. Ahí. Bajo el arquero. La verdad, no, no, yo no lo vi esto ayer. Y después nos pusimos nosotros al tema en la radio con la selección boliviana del tema del bolivón. Claro. Que es un primer set brillante. Lindo. Y después, bueno, nos caímos. Lo tuvieron, lo tuvieron. Ese set hubiera sido clave para poder avanzar. No, no, las brasileñas no iban a ganar igual. Seguro 3-1, pero esa canchita te ayuda en la final. ¿Y tiene la otra llegada? ¿Tiene la otra? ¿Sí? Vean ustedes, el leito se llama este bus, ¿no? Lento. Mira, mira, el leito. Mira el leito del tigre. ¿Eso qué es lo que es? Eso es... El Bolívar es este. No, 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 ese es Bolívar, cierto. Pero tenían dos de estos. Pero eso, ¿qué es lo que es? ¿Es Bucito? ¿Qué es eso? Yo no sé qué es eso. Yo no sé. La verdad. ¿Ah? Y Coaster le llaman. ¿Cómo le llaman? Coaster. Claro, es la marca, pero digo... La marca. El modelo, ¿no? Anda a comprarme una Gillette, lo mismo. Claro, exacto. Anda a comprarme una Gillette, lo mismo. Yo te voy a decir algo, mira, no sé cómo se llama, pero que te revientan las rodillas, te revientan las rodillas. Anda, sentate ahí, ¿no? A un tipo de un 80, ¿no? Con un arquero. Mete las rodillas ahí. Tú. Yo tengo que andar pidiendo en el avión la puerta de emergencia. Claro, porque es un poquito más... Claro, la gamba. Claro. Pero resulta que ahora, pues ya me hice viejo. Ya no tienes fuerza para... No, no, hermano, la puerta de emergencia no se la dan a los de tercera edad. Por si hay que abrirla. Mira vos, tengo una mano la saco. Si pesa 17 kilos. A ver. Esos son los problemas de ser viejo. Ese y varios otros. Ese quizás sea el menor problema. Que no me pongan en la salida de emergencia, ¿no? Sí, sí. Pero es que es verdad, los aviones, imagínate, las canillas, no había uno donde meterse la... En eso es terrible, ¿no? Ahí está el cuaster de Bolívar. Esto es cuando se iba, ¿no? Sí, cuando se iba anoche. Primero parte con el técnico que va por delante, los directivos que acompañan a la delegación, y después sale. Había más o menos 19 policías de Estado, lo contamos anoche. Pero después había gente del Bolívar que los quería aplaudir. No hay gente que los haya ido a insultar. Correcto. Ahora vos le dices, ¿y Esquini al presidente de Vir? ¿Te habrás visto la flota que han mandado con el equipo? Esa flota es gratis. Ah, los humillaron. Bueno, yo te digo un día. El de transporte de Quirquincho. Sí. Un fenómeno. Ajá. Quiso alguna vez ser el presidente de San José. Lo mandó al abogado a preguntar cuánto era la deuda. Dos millones y pico. Me alcanza con dos millones, mi hijo, para comprarme seis buses. No me meto. Porque además había que ir y pagar. No me imagino. Y después volver a poner otro millón más para armar un equipo. O sea, yo tengo un millón, dijo. Claro. Yo con un millón armo un equipo. Pero no, había que pagar dos millones. Porque los presidentes que van te hablan de mi inversión, quién me va a devolver. Claro, tal cual. Es lo mismo que está pasando con el Yesquini ahora. Supuestamente el Yesquini dice que ha puesto plata para el club. Y ha dicho, me devuelven, yo me voy. ¿Pero qué le van a devolver? Pero ahí mirá ese bus nomás. ¿Cuánto cuesta ese bus? Pero hermano, ¿qué es lo que te digo? Sí. Estos son gratis. Por ejemplo, una vez. ¿Y por qué no le hacen un gratis a Bolívar, que tienes que ir en ese pequeñito? Bueno, pues ¿cómo le va a hacer el millón y no le hacen gratis? Al Yesca el que le hace. Entonces, por ejemplo, una vez Diez Trongue. Me llaman la gente de Diez Trongue. El final, con el final yo conversaba. Entonces me dice, mira, que vamos a ir a Potosí. Pues que te vaya bien, ¿no? Pero ¿por qué no le hablas al amigo de Quirquincho? Yo lo llamo. Sí. ¿Qué chance hay de que lo lleven esos buses que vienen en Quirquincho? Es lo mismo que, ya voy a hablar después de la María Eugenia de Montaño. Hay uno que ha llegado... Tremendo. Un avión. El avión ese que tienen los árabes, de la primera clase, que el aparato ese, eso tiene. Lo máximo. Entonces, yo vengo y lo llamo. Llama y dice, ok, que nos dé para la gasolina, para el diésel. Y lo llevamos. ¿Vos sabés que no quería dar para el diésel? No, pues si nos va a dar lo gratis, que nos lo dé gratis. Claro. O sea, te podés dar cuenta. Yo ya estoy con Salinas. ¿Qué quieres que te diga? Pero, de verdad, o sea... Tremendo. Duraznos totales. A la Federación Boliviana de Fútbol, en su comienzo también, Quirquincho se lo hizo al servicio gratuito. Después, bueno, hay que empezar a pagar, ¿no? Claro, algún rato. Pero eso que fue el bus del Bolívar, eso ha sido gratis. Bueno. Pero además, ¿cuánto vale llevar al estadio, sacarlos de allí? Pues yo no creo que valga más de unos 1.500 pesos. Es más barato que el taxi. ¿Y el de Bolívar cuánto costó? No, ese por 600. ¿Ya? Y hasta te regalan para tu refresco, el dueño. Exacto, ahí sí. Servicio a bordo te ofrece. Increíble. Bueno, ¿cómo no va con lepros? Bien, le cuento. Bueno, más o menos. Hemos empatado. A los dos nos ha ido más o menos. Habíamos dicho ayer que en el partido Royal Party, Palmaflor Royal Party. Ahí creo que acertaron ustedes, ¿no? Nosotros dijimos local. Ya. Ustedes dijeron local, nosotros empate y empataron. Empate ganaron. Nosotros ganamos un punto. En Nacional Guavirá ganamos los dos, porque vimos local. Birster, Bolívar. No, 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 no. Hay que revisar la cinta. Yo por eso estoy preguntando. No, Nacional Potosí. No, 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 18-45 primer tiempo. Debería ser 17 primer. Cuando empieza a las siete, este partido está terminando a menos diez, más o menos. Claro. Y el otro está empezando a 19-30. Claro. Lo correcto era hacer 17, como han venido haciendo, 17-15. El siguiente 19-15 y el otro, bueno, el otro igual no entra, ¿no? No sé cómo le hacían. Pero bueno, uno a las tres seguramente, ¿no? Pero, en fin, habrá algún motivo por el cual el Tigre va a empezar jugando de día y va a terminar de noche, porque a las ocho ya va a ser de noche, siete y media ya oscurecerá. Pero igual a las seis, el que empieza a las seis, eso sí es de día. Ya, y termina de noche. Sí. Está haciendo mucho calor en Tarija, quizás sea eso. Está haciendo mucho calor en Tarija hoy, quizás sea eso. No, no tiene nada que ver eso. Porque Cristian Díaz dice que el calor, que la humedad, que la altura. No, escucha, semejante pirata es. Pero bueno. A ver, aquí ha dicho que, ha visto que la altura, ha visto que el otro, que es básico, que los tres equipos, que los cruceños no van a salir campeones nunca. Qué barba, ¿no? Y después dice que de Royal Party lo echaron a él por ponerlo al chico ese de portero. Sí, a un sub-20, sí. Un sub-20. Sí. No, a él no lo echaron por eso. ¿Por qué lo echaron? Por hacer business. Ajá. ¿Cómo se dice? ¿Ya me estás echando? ¿Cómo querés que te lo cuente? No, 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 por favor. No, sonó la caja, clean caja era eso, no era otra cosa. A ver, venga, compañero. Resulta que cuando se va este tipo a Royal Party, él hace su contrato. Se lo lleva a Orfano. Y dos más. Entonces, él les consigue el sueldo, él les consigue la prima, él los hace todo. Tres, cuatro, cinco jugadores llevó él. De Bilster a Royal Party. De Bilster no hay otro más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen un empresario y el empresario es el que los maneja. Y usted sabe que cuando yo hago un contrato en el fútbol, si yo lo llevo a usted, yo cobro el... ¿Una comisión? ¿Un sueldo? Un sueldo. En España es mejor. Porque en España tú cobras todo el año el 30% del sueldo. Interesante. Los otros días yo recibí una propuesta, no es que todos los días reciben propuestas. Me mandó una propuesta un español y me dice, por favor, si yo lo puedo colocar. Y me mandó a decir que del sueldo él da el 30%. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los españoles que están aquí, a algunos lo cometean con el 30%. Mira. Yo le mandé a decir que yo no era presidente del club, por tanto, yo no contrataba a Terri. ¿Y Cristian Díaz qué hizo? Llevó cuatro jugadores. ¿Y él recibía parte de la cometa o no? ¿Qué estás diciendo? Pero si no la recibe él, ¿quién la recibe? Claro, alguien. ¿Alguien? Sí. Y este tenía antecedentes. Tiene antecedentes. ¿Por qué? Este organizaba los partidos amistosos de Wisterman con otros ciudadanos en Cochabamba. O sea, Wisterman tenía que jugar a un amistoso previo a un partido. Iban a jugar, qué sé yo, a un villorrio, a un sitio, alejado de Cochabamba y te cobraban mil dólares por el partido. Y se supone que el partido era de práctica. ¿Cuál es la que se dice que el amoroso terminó? Nosotros lo descubrimos. De eso no hablaron ayer en Olé. No, 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 de eso. Y usted sabe que después el amoroso terminó diciéndolo, yo nunca supe de los amistosos. aquí lo encaramos en la televisión usted sabe los amistosos porque el tipo cobra mil es más, tengo fotos de los dólares ¿te acuerdas que vino la pandemia? sí entonces no se pudieron jugar los dos partidos que él ya había vendido entonces el tipo de allá le decía ya puede, devolveme porque le había dado adelantado tengo el taxi donde llevaron la plata los dólares, la foto, todo aquí me dijeron un día matalo déjalo, ya está pero ahora cuando empiezan a hablar este tipo de sandese ni modo, lo voy a armar de nuevo el reportaje y el jueves te lo muestro te lo voy a traer, lo voy a poner porque de verdad uno a veces dice a ver, y bueno, se ganaron unos pesitos estos pobres diablos no ganan mucho hombre, 30 mil dólares de sueldo mensual y te cobraban mil dólares llevándolo a Wisterman como si fuera él la propiedad de Wisterman tremendo y después dice aquí viste, que le tuve que dar unos dólares con pelotas dominadas él dio el premio por eso cuando jugaba a Diestrong o jugaba a Diestrong en un partido amistoso había que preocuparse si el presidente Cruz sabía del amistoso y el técnico y cuánto estaban cobrando tremendo es grave, ¿no? tremendo, tremendo, tremendo bueno, ahora sí hablando de técnicos Quinteros está cerquita de ser campeón con Colo-Colo nuevamente nuevamente que lo recibió cuando se iba al descenso estaba con problemas lo sacó campeón y ahora está nuevamente Colo-Colo que le sobra es plata ¿no? o sea, llegas vos y tenés una idea clara y Quintero es un muy buen tipo además que sabe trajo los que se yo los refuerzos y ya está independiente quiere que vaya Quinteros a dirigirlo ¿te acuerdas de Domán? de Avellaneda lo que hablamos de Domán sí Domán le agradaría que vaya ah, lo dijo lo dijo pero tiene una cláusula Quintero de 400 mil dólares de rescisión por tanto no, no lo que no tienen es plata pero está Falcioni independiente no le gusta Falcioni es muy feo dice bueno tiene la cara más larga que un fin de semana sin un mango dice ¿no? además dice que ya está viejo el otro que le gusta a él es Matías Almeida sí pero que está en Grecia ¿y usted es hincha de Independiente o de qué? no, no en Argentina Atlético Rafael ¿y Lampe dónde entra? en Atlético Tucumán yo soy hincha de Lampe no de Atlético Tucumán es una pena que no van a ser campeones ¿no? es una pena es una pena sí que dos más dos vuelva a ser cuatro en el fútbol argentino es así nos vemos mañana si Dios quiere mañana ojalá que hayan tres punteros hoy transmiten voleibol ¿qué transmiten hoy? hoy voleibol andamos en la onda de las chicas me aburrí de transmitir partidos de fútbol antes eran viejos hombres y peludos ahora ya se depilan ¿viste los guachos? sí llegaron unos mensajes ayer felicitándolos por eso no 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 pero ayer llegaron mensajes diciendo que bien por fin que nos oxigenen con otros deportes feliz la gente con las transmisiones y con otras disciplinas de voleibol porque el problema es que se puede hacer pero tenemos que ganar ¿hoy transmites Always? no ¿no vas a pasar el de las 6 entonces? de las 6 lo que pasa es que la radio tiene programación de acuerdo entonces vas al Buribol directo antes transmitíamos todo porque no había programación en la radio de acuerdo ahora ya hay programación o sea que hoy no transmites no haces haces Aurora Aurora sí no 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 hacemos ninguno 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 estamos de huelga mira acaso esto nomás pueden estar de huelga o pueden hacer paro está bien está bien el sábado si volvemos que partidazo partimos a la una de la tarde bien con Strong's Always eso va a estar bueno es Always Strong's ¿no? Always Strong's sí por el local Villa Ingenio así es oiga yo le quería hacer una consulta dos yo escuché del tipo este de los mineros de que están preocupados de la plata de la jubilación y yo algo dije anoche en la radio que no era así y me dijeron Pastén lo que pasa es que vos no te has jubilado cuando te jubilés vas a sufrir pero yo creo que no está en duda la plata de la jubilación ¿no? no ¿por qué debiera estar? eso es lo mismo que digo yo que a la gente la mal informan claro es que hay pues redes sociales ¿no? que están trabajándole la cabeza a la gente y le están haciendo creer que la gestora va a ser un fracaso etcétera en fin es parte del tema ¿no? es una guerra tremenda ha quedado demostrado que las AFP no son necesariamente las mejores administradoras de un fondo de pensiones lo han hecho en Argentina lo han hecho en Chile en fin así que yo no sé no tengo idea de dónde sale dices que el gobierno se quiere quedar con la plata yo no creo que eso sea así pues es una empresa que es privada no, no es privada es una empresa del Estado entonces paga todos sus gastos y lo que sobra es que va para el Juancito Pinto ¿no ves? exactamente esa es la diferencia la diferencia ¿sabes cuál es? ahora que con el actual sistema de las AFPs las utilidades de la AFP se las llevan a España a las empresas donde ellos tienen sus intereses eso no lo reinvierten aquí esa es la diferencia segundo te cobran una comisión que la gestora te va a cobrar una comisión pero muy baja y las utilidades de la gestora ¿no es cierto? las utilidades de la gestora producto justamente de estas comisiones y otros ingresos van a ir precisamente para fortalecer la red de contención social que tenemos en nuestro país no se van a ir al exterior no se van a ir a la cuenta de nadie ahí estoy de acuerdo ahora ¿qué tienen que ver los maestros? los maestros salen a lo mismo no, los maestros tienen otras demandas no entiendo que es el tema del escalafón son temas ya muy del sector digamos pregúntale a Chavir mañana el Álvarez es su tío bueno le voy a preguntarle pregúntale si laburó alguna vez si laburó laburó profesor de matemática en el Hugo Dávila José Luis Álvarez gran profe si muy querido disculpe es su tío bien está bien él te lo va a contar la historia de esa y la de la Birma Plata no, está bien no quieres saber de la Birma no, yo sé todo de la Birma le tengo un gran cariño gran profe para disculpar yo un día me agarré con ella que me fui en un bus a Potosí es una al lado mío una capa una genia te juro por Dios ¿qué? no pude dormir ¿por qué? ¿te habló? como conversado toda la noche lindo qué cosa más bella yo no sé si sos el rey de la ironía no o de verdad para nada que estás hablando con con la tranquilidad y con la verdad la verdad que no te creo la verdad es que no te creo nada de lo que me dices no, tengo un enorme aprecio por mí es una gran luchadora una gran profesora y una excelente persona la he conocido muy bien está bien mira eso creo que pasa es el Kremlin nos vemos chao dale Juan